Así es Rey, continuamos precisamente con este tópico, pues Yunyazki Crespo Vaquero, presidenta del Consejo de Defensa Provincial de Mayabeque, recorrió varios municipios del sur del territorio. Allí se preparan las condiciones para minimizar los posibles daños asociados a la tormenta tropical y daña. En Mayabeque adoptan medidas ante posibles afectaciones de la tormenta tropical y daña. Así lo constató la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Yunyazki Crespo Vaquero, durante un recorrido por localidades vulnerables a las penetraciones del mar en la costa sur. En intercambio con integrantes de las zonas de defensa de los municipios de San Nicolás y de Batabanó, puntualizó la marcha de la evacuación de alrededor de 500 personas. La presidenta del Consejo de Defensa Provincial insistió en agilizar ese proceso y en la atención a los casos vulnerables. Se han priorizado en este caso los ancianos, los casos vulnerables, los encamados y las embarazadas. Donde sí se ha previsto desde el día de ayer conversar con estas familias, en el caso de las embarazadas han sido evacuadas. Se han hecho precisiones también sobre el tema de los bienes materiales y los recursos, no solo que tienen las familias en sus casas, sino también en los centros más importantes. En recorrido por el puerto de Batabanó, las autoridades constataron la protección de las embarcaciones en su totalidad. En la provincia han trabajado además en el traslado y expendio de la canasta familiar normada, así como en la cosecha temprana de algunos cultivos. Yaremi Madero, Canal Cubano de Noticias.